La Secretaría de Salud Distrital invita a la comunidad en general a la jornada de vacunación que se estará realizando este sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos una invitación muy cordial para toda la población para que asista este sábado 26 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde a nuestra gran jornada nacional de vacunación. Estará habilitada toda la red pública y privada del distrito para prestar este servicio. Acudan en familia, lleven sus carnets, sus documentos de identidad, pero sobre todo vayamos con todas las medidas de bioseguridad de parte nuestra ya que las entidades que prestarán el servicio también las garantizarán. Tendremos dispuesto todo el esquema que el ministerio tiene para cobertura a toda la población objeto del programa de vacunación. Lleguen, que revisen sus carnets y con base en eso sabrán qué dosis o qué biológico es el que necesita que apliquemos. De igual manera, el ministerio también ha dispuesto que de 1 de septiembre a 30 de noviembre se llamarán todos los días de vacunación nacional. La invitación es para que asistan con todas las medidas de bioseguridad. Tanto niños como adultos serán atendidos por la red de salud pública y privada habilitados para esta actividad.